Señor Mario, fecha número uno del torneo Apertura, Sinaloa FC se enfrentaba a Centro Suramericano en la sede platense. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va señor Cano? Así es el último partido de la jornada, una mañana y tarde calurosa ahí en el club. Acá los vemos a los muchachos listos en el protocolo, lo vemos al juez del encuentro, Leo. ¿Cómo salía Sinaloa FC? Con Veiga, Vierge empezó atajando Toscano, Mateo Masri, Desagasti Zabal, Rudolf Lodaro, Santiago Masri y Matías Tobal. Que jugó muy bien el 10, le digo mucho talento, un gran jugador. Acá tenemos el dibujito, 13 en el fondo, 13 en la mitad y un solo delantero. Un partido muy parejo que se termina resolviendo por detalles. Ambos equipos tienen buen pie. Centro Suramericano respondía con Oliva en el arco, Balsa, Ascanio, Soto, Montilla, Campo, Alay, Pacheco, Marrero y con el número 13, Johander García. Así es, fuimos testigos de la vuelta de Will Ascanio a Goliocho. Sí, acá vemos la disposición táctica, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero. Recordemos que Will, al igual que varios jugadores de Centro Suramericano, el torneo pasado jugaron en AC Venezuela y coincidencialmente están en el mismo grupo. Así que vamos a tener un lindo clásico, si mi memoria no me falla, en la cuarta fecha. Esos partidos le gustan a ustedes, efectivamente. Bueno, y a todos nos gustan los clásicos. Claro, por supuesto, señor Cano, porque siempre son partidos que tienen un condimento especial. Hay algo más. Allá va Germán Desagastizaba, el otro de los buenos jugadores que ha logrado retener el conjunto de Sinaloa. Y salva sobre la línea increíble, espectacular, capita de superhéroe para Veiga. Perfecto, el capitán era ya el gol de Centro Suramericano y veamos cómo salva sobre la línea. Y ahí estoy yo en la escalera, señor. Está usted en la escalera, teníamos un inconveniente con la GoPro, que le digo que cuando graba tiene una resolución pero extraordinaria. Mire acá, sale jugando, se equivoca, no te puedo creer, Vierge, y no te perdona Alay. Se ponía el 1 a 0 para Centro Suramericano, se me va los bloopers del arquero. Así es, no perdona Alay y tampoco perdona nuestra producción, que pese a que Vierge no es arquero, igual lo va a mandar a los bloopers, me parece. Mire, acá sale, quiere salir jugando, le pifia la pelota, queda corto y después muy buena la definición de Alay, ahí arriba nada que hacer. No, imposible, imposible, un buen gol del 9. Sí, 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 se ponía el 1 a 0, minuto 14. A ver qué nos ha preparado acá, va desagastizaba, qué bien que la hizo, qué categoría que tiene Germán. Y es uno de los mejores jugadores del torneo pasado, un gran jugador, el número 5. Sí, 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 que cuando se junta bien con Tobal, crean mucho peligro. También le está faltando a Sinaloa un jugador fundamental, que es Jeremy Merla. Así es, que está lesionado, me contaba el otro día en la cancha. Le deseamos una pronta recuperación, porque su equipo lo necesita. ¡Va Tobal, qué golazo! Se ponía el 1 a 1, respondía Sinaloa, golazo del 10. Justamente hablábamos de los mejores jugadores de Sinaloa, y este sin duda es uno de los ejes fundamentales. Tobal, el número 10, que siempre juega con esa linda casaca de la Roma. Así es, mire, acá vamos a ver la repe, una buena definición, palo y adentro. Porque el arquero se estaba jugando hacia el otro palo, un gol que lo ponía en partido al conjunto de Sinaloa. ¡Minuto 17! Llegó el momento de tener una indumentaria que represente de verdad a tu equipo. Mi camiseta te ofrece lo mejor en una indumentaria deportiva personalizada, diseños exclusivos y calidad para vestir a tu equipo con la identidad que se merece, Mario. Así es, acá veíamos un derechazo de Desagastizabal, y le digo, le vendría perfecto a Sinaloa hacerse las camisetas con Mi camiseta. Y acá la mala fortuna, se ponía el 2 a 1 para Centro Suramericano, una serie de rebotes. El árbitro le dio el gol a Pacheco. Así es, así es, ahí vamos a ver en más detalle en la GoPro la cantidad de rebotes que hay, mire. Sí, me parece que termina pegando en el número 9 en Santiago Marri, y se ponía el 2 a 1. Nos vamos al complemento, señor Cano, con todo lo que fue un muy buen partido, le digo, porque Sinaloa es un equipo que nunca baja los brazos, siempre va al frente, la peleó, la luchó y estuvo cerca de llevarse algo. Viene acá la jugada y acá hay falta, dice el juez, ¿fue penal o no fue penal? Vamos a ver la repetición, justamente no estaba la repetición en la GoPro, pero se llega a ver, fue afuera me parece. Sí, 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 afuera, se ve que lo toca afuera, bien el árbitro, la reclamaron como penal, pero no, viene el tiro libre, va acá el derechazo increíble, no te puedo creer, era un bombazo que sacó acá Marri. Tremendo, tremendo, tremendo el palo. Oiga, se sigue moviendo hasta ahora ese arco, un bombazo, pero un furibundo, envenenado, le digo, viene la jugada acá, va Jordan, va, va, uy, qué bien que la hizo, la de Zidane, espectacular, lo que hizo el 2, la definición, ay, 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 apenas afuera. Veamos primero el lírico de este gran jugador que tiene el equipo de Centro Suramericano y después la definición muy cerquita pasa con suspenso, vea. Sí, 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 le digo muy cerca, reclamaban algunos jugadores que había salido la pelota en el lírico de Jordan Balsa. Mire, este pase es maradoniano, espectacular, le queda el rebote, el zurdazo y bien Veiga. Bien, bien por Veiga ahí, haciendo las veces de arquero, respondió bastante bien, ¿eh? Sí, 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 y muy bien, también me gustó mucho cómo jugó el número 8 de Centro Suramericano, Campos. Recordemos que le está haciendo falta el arquero a Sinaloa, que no es un tema menor, ¿ah? Están extrañando a Gugli el Muchi y acá viene el cabezazo para poner el 3 a 1. Uno lo hizo nuevamente al AI. Claro, y a Napoli también, ¿eh? Un gran arquero era Napoli. Sí, sí, también, también. Acá un buen cabezazo. Mire, una desconcentración defensiva porque entra totalmente solo, nada que hacer para Veiga. Estaba molesto ahí con sus compañeros porque, claro, entró muy solo. Minuto 15, la pisa bien desagastizada. Se junta con Tobal a ver qué hace el 5. Mire, nuevamente construye en juego el zurdazo. Un golazo, qué bárbaro. Tremendo golazo. Nuevamente el 10, nuevamente Tobal. Qué espectacular, ¿eh? Un tremendo zurdazo imposible para el arquero. Se acomoda y tira... Mire, a ver, uno de los mejores goles de la fecha, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a dudas. Le digo, se ponía nuevamente en partido el conjunto de Sinaloa que los fue a buscar hasta el final. Acá quedaban un poco más de 10 minutos y iba con todo Sinaloa en busca del empate. Bien el centro, acá el derechazo, bien el arquero Oliva sin complicarse. Así es, así es, era Mateo Masri el que intentaba y bien el arquero. Sí, 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 muy bien ahí sacando esa pelota al tiro de esquina. A ver qué nos ha preparado la producción, señor Cano. Minuto 17, un nuevo tiro de esquina para el conjunto de Sinaloa. ¡Ya está! Pégale, Santiago Masri, no te puedo creer. Tardó una eternidad. Estamos a jueves, le digo, y Santiago Masri se sigue acomodando. Claro, claro, habló el mejor definidor, ¿eh? Por favor, Mario, qué cara dura que es usted. Ahí no hay penal, señor, ¿no lo pisa? Dudosa, ¿no? Dudosa, señor Cano. Sí, el árbitro dijo que no, consideró que no hay absolutamente nada. Viene acá la jugada, responde que bien veiga. Una pelota dificilísima, atento el arquero. Bien, bien veiga que ya tenía los guantes puestos, se sentía cómodo por ahora en el puesto. Sí, sí, una linda casaca de Argentina. No había tiempo para más. Ganó Centro Suramericano 3 a 2 ante Sinaloa FC. Y escuchamos a los protagonistas. Bueno, fue un partido de un principio trabado, más que todo lo físico, venimos sin cambio, hicimos lo que pudimos, jugamos a lo nuestro, que era tener la pelota, crear ocasiones de abajo, salía limpia y bueno, se nos dio por lo menos el resultado. Poco sufría los últimos, los últimos cinco minutos sí estuvimos atrás. Pero bueno, lo importante son los tres puntos y seguir así el camino del rumbo, el rumbo del triunfo. Y bueno, que se nos den más partidos así y llegar al final, porque ese es nuestro objetivo de una vez que ha campeón. El primer torneo que ha campeón de una vez, difícil, pero para eso están los retos. Ese fue el reto que nos trazamos. Y bueno, esperemos que partido a partido, vamos a ir arreglando puntos. Hoy tuvimos muchas bajas, jugadores que se nos bajaron al final, tuvimos que resolver con algunos que entraron. Lo hicieron bien, no lo hicieron mal. De verdad, felicito a todo el equipo completo. Fue un partidazo, alay dos goles. Muy, muy, muy bueno. Pero espero que sigamos así para cumplir el objetivo que es el campeón de torneo. Bueno, el primer tiempo costó, ellos manejaban muy bien la pelota en el medio. Tienen buenos jugadores. Es un plantel nuevo el nuestro, primer partido del año. Nos costó en lo físico, la verdad. Pero bueno, no fue tan malo en general el partido. Tuvimos varias llegadas. Con un poquito más de esfuerzo y aire, lo empatábamos. Se los notó bien, se los vio fuertes. Bueno, estaban cansados a lo último, a ambos equipos igualmente. Estuvo para cualquiera, pero ¿para dónde va a estar luchando Sinaloa? Y si se arma el plantel y con los jugadores que faltaron, esperamos estar entre los primeros tres para clasificar al hexagonal, creo que era. Y nada, pelear. Ojalá se den buenos resultados.